Ha finalizado una Navidad espléndida aquí en Alcalá. Se ha vivido con gran intensidad, con gran afluencia en todas las zonas y en todos los barrios en los que hemos programado distintas actividades, desde espectáculos infantiles, desde teatro, desde San Bomba. Este dispositivo ha incluido, como decía, los cortejos de los Reyes Magos. De las tres cabalgatas que salen en Alcalá, tanto del día 5 como las del día 6, y deciros que más de 2.000 personas transcurrían en cada cortejo, además de miles de personas que participaban en el público. Estamos hablando de 150 efectivos para las distintas labores, tanto de servicios como de atención sanitaria, como de limpieza. La empresa municipal Aira ha dispuesto de maquinarias y vehículos de dotación moderna. Estamos hablando de 25 personas por cada cabalgata, más 6 barredoras, camión de baldeo y 6 sopladoras, así como dos vehículos de refuerzo. Desde la Delegación de Fiestas Mayores realizaremos una evaluación de todos los efectivos que han colaborado y que nos hemos coordinado precisamente para tener propuestas y mejoras para el futuro y sobre todo para las navidades que vienen. En Alcalá de Guadaira hemos tenido una amplia programación navideña en la que los jóvenes han podido disfrutar de muchos conciertos y eventos. Y hay que destacar que todo ha pasado sin ningún tipo de incidentes. Desde la Delegación de Juventud estamos muy satisfechos con estos conciertos que se han preparado y con cómo la juventud ha disfrutado de ellos. La ciudad es una ciudad viva gracias a los más jóvenes que salen, que disfrutan del ocio y que también engrandecen nuestra economía local.